En el marco del día contra la homofobia, lesbofobia y transfobia, el Poder Ejecutivo reafirma su compromiso con los derechos humanos, generando un decreto que emite directrices obligatorias a todos los ministerios e instituciones descentralizadas para garantizar la igualdad y el respeto absoluto de todas las poblaciones sexualmente diversas. Vamos a generar un plan institucional de inclusión, de igualdad y de no discriminación que debería estar listo en el plazo de cuatro meses. Se va a instruir a las instituciones a generar una comisión interna para la igualdad y la no discriminación. Estas instituciones deberán velar porque no exista discriminación por razones de diversidad sexual en ninguno o ninguna de sus funcionarios. Por lo tanto, se debe crear una comisión que pueda revisar toda la normativa interna y que pueda también tener nuevos reglamentos para poder visibilizar que las personas, ya sean personas gays, lesbianas o trans, tengan un trato digno dentro de estas instituciones. Esto pretende, sinceramente, crear una nueva cultura institucional, crear una sociedad más justa, crear una sociedad en donde lo que prive es el amor y no el odio y la discriminación hacia personas que históricamente han estado legadas como ciudadanos de segunda categoría. No se enorgullece cualquier acción que hagamos ante la posibilidad de poder generar más justicia.